¿Qué onda, vena? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este especial de 100.000 suscriptores, niños. Ya somos 100.000 aquí en el canal. Dale like y si no estás suscrito, suscríbete. ¿Qué onda, mis chavos? Bueno, pues qué padre eso es dejar 100.000 personas que han dado click en subscribe en el canal. Es algo verdaderamente impresionante saber que más de 100.000 personas te han conocido, cabrón, ¿no? Está cañón, está muy padre. Se lo ponen en perspectivas como el Estadio Azteca, más o menos así. Bueno, pues está padre, ¿no? Está padre que tanta gente te haya visto. Muchas gracias a todos por su apoyo y por suscribirse al canal. Gracias a todos ustedes que pasaron por ahí. Y bueno, para festejar, mis chavos, hice algo que nunca me había atrevido a hacer. Pero bueno, se los voy a mostrar. Lo había estado ocultando en mis streams. Está cagado, la neta. Y bueno, miren, para festejar, mis chavos. Me corté el pelo así para salir así en el stream de los 100.000 suscriptores. Para salir de esta forma en el stream. Y bueno, a ver qué tal se ve cagado, ¿no? Mientras ustedes, como están viendo el especial de 100.000 suscriptores, pues ya lo están viendo exclusiva. Déjenme les cuento un poco de esto, ¿no? Cuando yo quise empezar a subir videos a YouTube fue en el año 2008, más o menos, ¿no? En aquella época, el juego más jugado online y el más popular era Halo 3. Ese juego fue el primero que yo comencé a jugar en línea. El primer first person shooter que jugué, lo jugué en línea. Tú conseguí más de 2.500 partidas ganadas. Llegué a nivel 43, etcétera, 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 ¿no? Ustedes pudieron haberlo visto en mi stream de Halo 3. Donde sale toda esa estadística, ¿no? A mucho tiempo le dediqué a jugar. Y en ese entonces, a mí me gustaba ver videos en YouTube de Halo 3. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué yo no hago videos de Halo 3? ¿Por qué los gringos sí pueden y yo no? En ese entonces no había, bueno, yo no conocía a nadie mexicano que subiera videos. Y me compré una capturadora, una capturadora super chafa que en ese entonces, en el 2008, estamos hablando, me costó cara, ¿no? Para poder grabar mis videos. Yo no quería subir gameplays a YouTube. Los gameplays, les voy a ser sinceros y se los voy a confesar, los gameplays a mí se me hacen aburridos. A mí no me llama la atención ver jugar a alguien mientras está hablando. No es lo mío, a mí no me gustan los gameplays. Yo hago gameplays porque la gente, a la gente que esté suscrito a mi canal, me los pide y le gustan los gameplays de Sniper. Pero a mí no me gusta verlos. Y no me gusta, y sinceramente no me gusta mucho hacerlos. Yo preferiría hacer otras cosas. A mí me gusta hacer reír con los videos de juegos. ¿Cómo hacer reír? Bueno, como trolleando gringos, como Grand Theft Auto momentos con los AG, ¿no? Momentos random con los AG. Como momentos tóxicos. Ese tipo de videos son los que a mí me gusta hacer, ¿no? Unos videos, el de escondidillas con los AG también. Videos donde ustedes se rían con los juegos que nosotros hacemos con las estupideces que hacemos, ¿no? Entonces, en el 2008, estaba muy de moda unas madres que se llamaban Machinimas. Por eso el canal de Machinimas se llama así. Entonces, yo veía a Machinimas y me daba mucha risa y yo decía, bueno, ¿y por qué no hay en español? ¿No? ¿Por qué nadie las ha hecho en español? Pues vamos a hacerlas nosotros. Y yo me compré la capturadora, creé un guión, lo escribí, con chistes pésimos. Y comenzamos a grabar con ayuda de Bucky, de Huey, de Cracker, mi otro hermano. Y yo, y su servilleta, comenzamos a grabar el primer capítulo de una Machinima en español, latino, creada por mexicanos, ¿no? Bueno, lo grabamos con lo que teníamos en ese entonces. Una pésima computadora. Yo tenía una laptop, en una laptop lo hice, con un micrófono de 40 pesos. Por eso el audio que van a escuchar se escucha así. Y, este, con una terrible edición, ahorita medio le intenté mover algunas cosas. Era una calidad pésima porque en ese entonces no existía el HD, mis chavos. Todavía no, las pantallas de plasma no llegaban a México, o sea, bueno, ya llegaban pero eran carísimas. Eran las de 16 mil pesos, 20 mil pesos gigantes, así. Entonces, no, la capturadora HD, bueno, la capturadora HD valía 10 mil pesos, imagínense, ¿no? Esa que yo tenía costada un poquito menos, 2 mil 500, 2 mil 800. Y grababa en la calidad que ustedes están a punto de ver, ¿no? Como sea, este, decidimos hacerlo, ¿no? Creamos el guión, chistes pésimos, un guión malo, pero la idea ahí la teníamos, ¿no? Y decidimos hacer el primer capítulo de una machinima en español latino en ese entonces, en el 2008. Yo no quise subirlo a YouTube. Aparte de que no me gustó al 100%, no quise subirlo a YouTube porque no teníamos más que ese capítulo. Conforme fuimos creando los demás, yo tenía ya la historia para tres capítulos más. Conforme fuimos creando los demás capítulos, este, tuve un problema con la computadora, mi disco duro valió cacahuate y se fueron todos los capítulos menos este. Este fue lo único que se salvó. Se hizo en el 2008, se los repito. Disculpen ustedes la calidad de audio y la calidad de video. No, no se los enseño para que ustedes digan, ¡ay, no mames! Este, ¡qué chingón! No, la neta es que no está chido el video. Se los enseño porque fue lo que alguna vez yo quise hacer en YouTube y quise empezar en ese entonces. No se pudo por alguna extraña razón, no se pudo. Y comencé apenas hace dos años más o menos, ya en septiembre cumplo dos años de partner con Machinima. Entonces, este, más o menos llevo unos dos años, lo dejé durante todo ese tiempo. Pero desde ese entonces yo ya quería entrar a YouTube. Y bueno, ahí está lo que queríamos hacer. Espero que les guste. Digo, yo sé que no es lo mejor. Solamente les quiero mostrar lo que en algún momento tuvimos la intención. Y lo que a mí me gusta hacer, hacerlos reír con videos, no hacerles gameplays. Ni modo, así es esto, mis chavos. Nos estamos viendo, véanlo, chéquenlo, chéquenlo. Argento, ¿dónde están los nuevos reclutas? No lo sé, señor, ya deberían de estar aquí. Escuche cómo está allá afuera, ¿por qué no están aquí? ¿Quiere que vaya a buscarlo, señor? Pero ya, ve. Sí, señor, lo que usted diga, señor. Señor, me encontré a Cabo, señor. ¿Dónde demonios estabas, Cabo? Lo siento, señor. Es que no encontraba mi casco, señor. Bueno, no importa. ¿Dónde está su compañero? No lo sé, señor. Salió desde la mañana y no lo he vuelto a ver. ¿Dónde chingados estará ese cabrón? Hola, ya vine. ¿Dónde demonios estaba, raso? Ay, fíjese, jefecito que fui a... No, jefecito mis huevos. Es capitano, señor, cabrón. Ay, bueno, perdón, señor. Mire, fíjese que fui a hacerme un tatuaje en la espalda. Y me quedó divis, divis. Mira, se los muestro. Aquí está, es un gatito. ¿Va que está bien padre? Ay, bueno, ¿qué tiene? No importa, el punto es que ya estás aquí. Sargento, muestrele a Cabo dónde están los jeeps. Que saque uno y se vayan al campo de entrenamiento. Claro que sí, señor, lo que usted diga. Cabo, venga para acá, sígame. Cabo, coja ese jeep. Sí, señor, lo que usted diga, señor. Cabo, ¿qué chingado estás haciendo? Lo que usted me dijo, señor. Ya sé lo que dije, sube el maldito jeep y tráelo para acá, cabrón. Cabo, no sea mamón, bájese de ahí. Maneja el maldito jeep. Lo siento, señor. Razo, ven para acá. ¿Seguro que sabe cómo hacer esto, Cabo? Sí, señor, yo nací para esto, señor. Bueno, mira, sales de aquí y te vas derecho. Luego doblas a la izquierda. Después vas a encontrar una entrada color rojo. De ahí, te sigues derecho y vas hacia la derecha. Vas hacia la zona A. Allí es donde van a entrenar. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, señor. Claro que sí. Bueno, ya vete. Para el otro lado, animal. Oye, 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 espera, 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 espera. ¿Qué pasó? ¿Crees que podamos prender la radio? Ya lo hiciste. Ay, esa canción que me encanta, me fascina. Oh, ¿por dónde dijo que teníamos que irnos? Ay, por la A. Ah, por fin, ándale. Ay, ya llegamos, por fin. Mira, ya viste. Hoy nos toca entrenar con granadas. Mira nada más, qué bonitas. Ya viste, ya viste. ¿Dónde está el capitán? Ay, no sé, qué importa. ¿Y qué chivas van a enseñar a usarlas? Bueno, sargento, vamos al campo de entrenamiento. Pero primero vamos a saludar a la chiquita de la zona B. Claro que sí, señor. Lo que usted ordene, señor. Soldado, su capitán quiere hablarles. Señor, sí, señor. Capitán. Gracias, sargento. Por nada, señor. Bien, soldado, debido a la situación existente y al curso que está tomando esta guerra, hemos decidido aceptar soldados de todo tipo, sin importar raza, color o credo. Solo importa que desean luchar por su bando. Y para eso estoy yo aquí, para mostrarles cómo hacerlo. ¿Entendidos, soldados? Razo, ¿me estás poniendo atención? Ay, perdón, señor. Lo siento. Es que no sé por qué no puedo dejar de ver esa granada a la picudita. Discúlpeme, señor. Le juro que no voy a volver a pasar, ¿eh? Bueno, no importa. Sargento. Sí, dígame, señor. Muéstrale los tipos de granada que tenemos estos dos. Claro que sí, señor. Con todo gusto. Soldados. Primero, tenemos la granada de fragmentación, la cual tiene un radio letal de 5 metros. Segundo, tenemos la granada de plasma con tecnología autoadherente. Se adhiera a cualquier tipo de ser vivo. Fue creada por los Covenant. Radio letal de 4 metros. Tercero, granada pinchuda con tecnología autoadherente avanzada. Se adhiera a cualquier superficie y dispara para el lado contrario. Se adhiera a un bonche de picos letales. Radio letal de 3 metros. Por último, granada incendiaria. Al explotar, deja caer combustible altamente volátil que quema todo lo que esté a su alrededor. Soy lo último en tecnología de bombas Molotov. Radio letal de 3 metros, señor. ¡Listo, señor! Gracias, sergento. Cabo. Señor, sí, señor. Tome su granada preferida y lánceala entre las luces de allá como lo hizo el sergento. Claro que sí, señor. Yo puedo hacerlo, señor. No le fallaré, señor. Ay, que granada escojo. Esta está bien. Uno, dos... ¡Diabios! Maldito sea, cabrón. ¿No la puedes lanzar bien? Lo siento, señor. Iré a buscar mi granada, señor. Ay, a ver si no me expulsan por esto. Razo, tu turno. Y hazlo bien. Sí, señor. Lo que usted diga. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿eh? No les prometo nada. A ver, la picurita, la picurita. Aquí está. A ver, ya estoy listo. Bueno, ya láncala. Sí, señor. Uno, dos... ¡Ay! Ay, maldito sea, Razo. No es tan difícil. Mira. Ay, perdón, señor. Le juro que no era mi intención. Yo pago lo que haya roto, señor. Se lo juro, se lo juro. Por favor, no me haga nada. Se lo juro, yo lo voy a reparar. Se lo juro. Señor, lamento informarle que no encontré mi granada, señor. No importa, cabrón. Tome otra e enténdelo de nuevo. Claro que sí, señor. Esta vez no le fallaré, señor. Yo puedo hacerlo, señor. Esta va a estar bien. Esta hora. Uno, dos... ¡Maldito sea, Razo. ¿Nos pueden lanzar bien? Lo siento, señor. Yo levanto todo esto, señor. Ay, este barril, ¿dónde iba? Por aquí, no. ¿Esto dónde estaba? Sargento, vaya por el equipo de limpieza. Claro que sí, señor. En este momento, señor. Razo, prepárese. Sí, señor. Lo que usted diga. No le prometo que lo voy a hacer bien, ¿eh? Razo, espero que lo hagas bien esta vez. Ay, sí, jefecito. Voy a hacer lo mejor que pueda, ¿eh? Se lo prometo. Que no es jefecito, es capitano, señor, cabrón. Ay, sí, es cierto. Perdón, perdón, señor. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. A ver, picudita, picudita, picudita. Ahí va. ¡Oh, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste, idiota? No sé, no sé, no sé. ¡Bataste al capitán, imbécil! No, no, acuérdate lo que le pasó. Ay, no sé, ¿qué hice, Dios mío? Ay, no sé. Mejor, mejor yo me voy, mejor yo me voy de aquí. ¡A dónde va, pendejo, ven! Señor, lamento informar que no encontré al equipo de limpieza. Señor. Señor, ¿qué se ha tirado? Señor, ¿está bien? Señor. Señor. Conteste, señor. ¡Cabo! Razo. Señor. Señor, está bien. Escuche, señor. 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 Y bueno, mis hijos, ya que lo vieron, digo, yo sé que estuvo mal, yo sé que está feo el video, a mí no me gustó, pero bueno, digo, eso era, gracias a todos los que lo vieron de todas maneras, eso era lo que yo en algún momento quise hacer. Gracias, gracias a todos por verlo, gracias a todos por estar aquí, gracias a todos los que me han apoyado para poder lograr 100,000 suscriptores, ¿no? A los youtubers que me han ayudado, como Al Capone, como Al Falta, como Kim, como Fede, como El Güero, ¿no? Que siempre están ahí para apoyar, para grabar, para hacer algo, Tum Tum, también, compadre, otro pedo, Tum Tum, ¿no? También, este, a quienes me han apoyado del clan, de ese equipo que siempre está ahí conmigo para grabar momentos random, escondidillas, ayudarme a sacar gameplays, estar en los streams, darle like, criticar, mi clan es alguien que critica muchísimo lo que yo hago, en verdad, siempre me están cagando de que este video está culero, este video está aburrido, entonces ellos siempre son la voz de los troles, ¿no? De lo que está mal hecho, pero no me lo dicen mal pedo, me lo dicen para que yo mejore, ¿no? Obviamente, hice varios de mis videos, ¿no? Como El Cucaracho, Bucky, Cracker, Karim, La Rana, Bogart, este, no sé, Nico, Gilberto, David, el Abuelito, el Boleo, el, todo el mundo, ¿no? O sea, todos los que participan ahí, perdón, perdón, de verdad, se me pasó alguno, este, yo espero que no lo estoy haciendo de memoria, y también ahora que fuimos a Los Ángeles, conocí a otras personas que nos apoyaron mucho, como el Aje Huarjos, que estuvo por allá, que iba por nosotros al hotel y nos ayudaba, Ulises, que también nos llevaba, llevaba carro, y nos llevaba aquí, y nos llevaba allá, muy bien pedo, el Ganke, que se ofreció a prestarnos unos heads para que pudiéramos jugar, aunque allá nos daban, ¿no? Y que siempre se portó muy buena onda, gracias a ustedes también por apoyar el competitivo y por estar con nosotros allá, a Cloms y a Afro del equipo competitivo, que ahorita está Nasty también con nosotros, pero, este, Cloms y Afro han sido los que siempre han estado ahí, nunca han dejado a G, gracias a ellos dos también por estar siempre en el canal, siempre apoyando y apoyando al competitivo, y muchas gracias, sobre todo, a todos ustedes que son quienes hacen este canal por ver los videos, gracias, nos vemos a los 200 mil, wey, bye! Chau!